Otra pregunta para ustedes, ¿por qué decidieron participar? ¿Cuál fue el motivo real? No sé, a lo mejor representar a Mújica o porque les gusta el modelaje o porque les gusta, no sé, arreglarse como se arreglan porque prácticamente ahorita se van a estar arreglando diario yo creo, de aquí hasta el día de la coronación y todavía en los siguientes eventos. ¿Cuál fue el verdadero motivo de cada uno de ustedes para participar en el certamen? Pues mi motivo para participar en estos bonitos eventos fue porque es una experiencia muy bonita vivir esto y la verdad yo sí estoy muy contenta de estar viviendo estas bonitas fiestas patrias, lo disfruto mucho y porque me gusta este tipo de eventos. Pues la verdad yo quería más que nada vivir una nueva experiencia porque mi ritmo de vida es estar practicando el deporte todos los días yendo al auditorio, entrenando y pues quería vivir algo nuevo, quería sentirme bien conmigo misma, quería darme a reconocer ante muchas personas y demostrarles que si te propones algo puedes llegar a hacerlo y puedes cumplirlo. Simplemente le echo muchas ganas en todo lo que hago y estoy muy segura de que si sigo echándole ganas y teniendo metas voy a cumplirlas todas y estoy muy contenta, muy emocionada de vivir esta nueva experiencia. Mi familia me motivó mucho, mis amigos, de que tú sí puedes y si quieres vas a, sí puedes llegar a ser la reina. Pues dije, ah no, pues ok, ya me siento motivada, me siento segura y ahora quiero ganar. Bueno, pues la verdad yo ya he tenido varias experiencias, tengo una gran trayectoria en los certámenes de belleza. Me gusta mucho el modelaje y todo lo que tenga que ver con belleza, pero también anteriormente estuve poniendo en práctica las labores sociales y pues es lo que tengo en mente ahorita. Estuvimos poniendo en práctica la reforestación, sí en partes que pues no hay mucho, pues ahora sí que en partes pues muy secas o así. También estuvimos poniendo en práctica lo de darle de comer a los perritos callejeros y pues todas esas actividades a mí me gustan demasiado. Entonces es algo que tengo planeado en poner en práctica. Ahorita pues la verdad con ellas tengo muy bonita convivencia. Considero que más que pelear, no pelear por una corona, sino vivir la experiencia porque al final de cuentas es lo que nos vamos a llevar las tres. Las tres somos bonitas, estoy segura de lo que somos capaces. Y pues como anteriormente ya lo había mencionado, sé que la que gana la corona es por tanto, por todo el esfuerzo y dedicación que le ha puesto a esto. Ahí están los motivos de ellas para participar. Yo creo que es muy válido el tener los sueños, pero aún es más válido buscar, cumplirlos. Entonces cualquiera de ustedes tres que llegue a ser la reina o que llegue a ser, sí, la reina de las fiestas patrias, que llegue a coronarse como reina de las fiestas patrias 2022, yo creo que va a tener una gran responsabilidad. El hecho de ser una persona pública, yo creo que, por ejemplo, Yuritsi lo ha de saber que ha tenido la experiencia. Vienen algunas responsabilidades después de, lo platicaba con Katie, que me decía que pues obviamente no se termina cuando te coronan. Al contrario, ahí inicia todavía un proceso de estar en eventos, de siempre estar dispuesta cuando el ayuntamiento, elegido tal vez, o las autoridades requieran la presencia de la reina de las fiestas patrias en los desfiles, en todas partes van a estar ustedes presentándose de manera pública. Ustedes, aparte, también me decía Katie, que lo que precisamente decía Yuritsi, que aparte hacen labor social, no sé, enseñar a leer, o, por ejemplo, reforestar, o cuestiones de ese tipo, ustedes, si llegan a ganar, a ser coronadas como reina de las fiestas patrias, cada uno de ustedes, ¿a ustedes qué les gustaría hacer después, una vez que ya sean reina de las fiestas patrias, en relación al ámbito social, qué les gustaría que las apoyara el ayuntamiento, que las apoyaran las autoridades para emprender alguna labor social? ¿Qué les gustaría hacer?